Y a esta hora, en Onda Cero, en Agricultura en la Onda, pues vamos a hablar con Copper y con amigos de Copper, ya lo saben, cada miércoles en Onda Cero, en Agricultura en la Onda, para hablar hoy con Illunion, que es la empresa que gestiona el mantenimiento de jardines y zonas verdes, por ejemplo, de la Ciudad Deportiva del Real Madrid, la Ciudad Deportiva de Valdebebas, y bueno, lo hace y con la colaboración, bueno, Copper en este caso colabora estrechamente con técnicas y productos de control biológico de plagas. Así que vamos a saludar a Asís Fernández Riestra, que es ingeniero agrónomo y comercial de jardinería de Illunion. Asís, buenas tardes. Buenas tardes, Alberto, ¿qué tal estáis? Yo muy bien, ¿y vosotros también, no? Correcto, superdamente. Oye, gracias por contarnos en la radio lo que nos vas a contar ahora, por estar este ratito aquí en Onda Cero. Antes de nada, ¿qué es Illunion y cuál es la relación que tenéis, por ejemplo, con la ONCE? Bueno, Illunion es un modelo único, un modelo empresarial y social que nace de la ONCE y de su fundación y que crece cada día a través de sus más de 50 líneas de negocio, que se dice pronto, generando empleo de calidad para personas con discapacidad. Ese es, digamos, que es el objetivo de Illunion como brazo empresarial del Grupo ONCE, que engloba a estos tres. Y si hablamos de agricultura, hablamos en este caso de jardinería. ¿Qué servicios ofrece esta rama de jardinería de Illunion? Bueno, nosotros estamos ubicados dentro de Illunion en la rama de Illunion Facility Services, que es la rama de servicios como tal, porque la empresa es enorme. También dentro de la empresa tenemos una rama que es de grande de lavandería, es otra que conocerás también, que es de hostelería. Pero nuestra rama en particular se dedica a lo que es a la prestación de servicios. Y dentro de esta rama, pues estamos ubicados nosotros, que somos la división de jardinería. Dentro de la rama de jardinería tenemos una vocación, digamos, de dar tres grandes servicios. Tendríamos por un lado lo que son los grandes jardines de empresa, que por ejemplo tenemos clientes como Siemens, como Mafre, etc. Luego también llevaríamos jardines institucionales y zonas verdes, como por ejemplo actualmente estamos llevando a la Moncloa en Madrid. Y luego tenemos lo que consideramos nuestra verdadera tarjeta de presentación, y aparte nuestra vocación, que es la jardinería deportiva. Y es la que toca hoy, las de ellas. Exactamente. Bueno, ¿y qué importancia tiene para vosotros este segmento, esta pata de todo el trabajo que hacéis de la jardinería deportiva? La jardinería deportiva, digamos que a nosotros nos gusta pensar que es así como un poco como la Fórmula 1 para las grandes marcas de coches. En la jardinería deportiva nosotros desarrollamos técnicas que son punteras en jardinería, y aparte nos permiten formar a jardineros al más alto nivel. Como sabes, trabajamos con personas con discapacidad, que trabajan igual que otros jardineros y nos permite enseñarles a utilizar maquinaria, técnicas y desarrollar trabajos que digamos que están en primera línea de la jardinería. Por lo tanto, para nosotros es interesantísimo. Además, nos permite utilizar, también nos permite que estén en contacto con tecnologías como por ejemplo de la que estamos hablando hoy, que es el tema de la lucha biológica. El tema del control integrado de plagas, de la lucha biológica, esa colaboración estrecha que lleváis a cabo con COPER, por ejemplo en la Ciudad Deportiva del Real Madrid, ¿no? Bueno, COPER es un gran aliado nuestro, un gran compañero de viaje. Nosotros con ellos desarrollamos el control biológico de lo que es toda la ciudad deportiva, desde hace ya un tiempo, casi ya van a ser dos años. Y la verdad es que estamos muy contentos, porque el control biológico de plagas y enfermedades que nos ayudan a desarrollar es impresionante. Por ejemplo, ahora sin ir más lejos, por poner un ejemplo, estamos súper contentos con lo que es el control que utilizamos para enfermedades en ornamental, con el triano, imagino que conocerás las técnicas. Sí, 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 sí. Una tecnología espectacular. Oye, y el hecho de externalizar la jardinería deportiva, ¿qué ventajas puede ofrecer? Bueno, la externalización, digamos que siempre hemos convivido un poco con ella, ¿no? Digamos que los clientes de los grandes campos de golf, los campos de fútbol, en el fútbol está un poco más implantada. Nosotros pensamos que tiene una serie de ventajas, ¿no? Las ventajas que tiene son, por ejemplo, pues un ahorro de tiempo para el gerente o gestor de lo que es el campo de fútbol, el campo de golf, lo que sea, lo que le permite tener una mayor dedicación para lo que es la labor comercial, a los socios, al cliente, a los accionistas, etc. Luego eso, inevitablemente, pues va a tener un ahorro en costes y un incremento en ventas, ¿no? Por otro lado, también, otra de las patas, digamos, de las ventajas de la externalización, que para nosotros son tres, es la relación con los proveedores. Illunion, al final, gestiona una gran cantidad de pedidos, ¿no? Entonces conseguimos grandes precios en la arena, por ejemplo, en equipos de bombeo, fertilizantes, porque tenemos una interlocación única con el especialista. Y luego, por último, digamos que yo creo que, aparte, que es lo más importante de todo, es que Illunion es una gran gestora de personal. Y, por tanto, se eliminan problemas relacionados con lo que es el personal, que al final es algo que lleva muchísimo tiempo para los grandes gestores, de campos de golf, de campos de fútbol, de campos de hockey, de empódromos, etc., ¿no? Por ejemplo, las nóminas, las bajas, las vacaciones, etc., ¿no? Esto, al final, nos lleva a una gestión integrada de los servicios que se hace de forma heterogénea y, inevitablemente, lleva a una optimización. Esto es algo que, digamos, que a veces se ha entendido bien, a veces no, a veces se ha hecho bien, a veces no. Nosotros intentamos hacerlo de la forma más limpia posible y más profesional. Y si en algún momento os equivocáis, pues siempre te puedes rectificar. Evidentemente, ¿no? Evidentemente. Efectivamente. Pues hoy hemos conocido un poquito más de Illunion, esta empresa que gestiona el mantenimiento de jardines de zonas, a veces, como la Ciudad Deportiva del Real Madrid, como nos ha contado Asís, de otras muchas empresas importantes a nivel nacional e internacional. Y esa colaboración estrecha con técnicas y productos de control biológico de plagas de copper para el trabajo, como digo, conjuntamente entre Illunion y Copper, en este caso. Asís, muchísimas gracias. Asís Fernández, ingeniero agrónomo y comercial de jardinería de Illunion. Gracias por contarnos el trabajo que hacéis. Un abrazo. Un abrazo, muchas gracias. Hasta luego. Un placer.